Cortaron la directa, pero bueno, continuamos, continuamos. A partir de hoy me van a conocer la fase mala que tengo yo. Porque me despego, por no decirme cingo, en la madre de Díaz Caner y de todo lo que los acompaña. Miren, voy a empezar uno. No se sabe los años que yo llevo que en mi casa no me sube agua. Ahora vienen a cobrarme agua de tres meses. 124 pesos, 124 pesos. Agua que no cojo, que no me sube. Vengo de agua de La Habana. La respuesta es que yo recibo agua. Del vecino, del que sea, recibo agua y hay que cobrar. Al vecino tú no se la cobras. ¿Por qué coño tu madre me la quieres cobrar a mí? Si el agua que me da el vecino tú se la vas cobrando. La consumo porque él me la da. Porque me cargan los cubos de agua y me la suben. Entonces no tienen por qué cobrarme agua, coño, su madre. Si a partir de ahora, porque ya me voy a poner en fase final. Ustedes no me ven en las redes sociales. Es que ellos han tratado de desaparecerme a mí. El costo de lo que pueda pasar no me interesa. ¿Sabes qué? El 17 cumplo 60. ¿Vis? Ya yo estoy cumplida. ¿Qué puede ser que me echen 20 años como le echaron a los muchachos? O los CJ. Ellos están joven, yo estoy vieja. Me toca. Pero ya está bueno, ya me decís. Madre de Díaz-Canel y todos sus lacayos. Todos sus esbirros asesinos lacayos. Estoy hablando del agua. Pero ahora vos para la comida. Miren, que no miren. No miren. Partida de Singao. No es frío ustedes. Segura estoy. Que están re frío. Se pusieron la comida por municipio. Partida de Singao. La lisa. A donde me corresponde lo único que ha entrado es cigarro. Su madre. Lo voy bien. Pero no está eso. ¿Cuántos opositores para Cuatro Caminos? Que es donde hay de todo. Caminos, vos para Carlos III. Para que me echen 90 años. Para que me echen cadena perpetua. Porque ya. Oposición. Los opositores. En grupos. En grupos. En grandes masividades. Para estas dos tiendas. Que es donde hay. Más de 10 productos en oferta. Surten. 10 productos en oferta. Pueblo de Cuba. Ya está bueno. Ya rompan cadena. Salgan de esta clavitud. Que nos maten. Que nos metan presos. Caballeros. Si salimos de una prisión grande para la prisión chiquita. Vivimos en una prisión. Directa. Y hay que saber si cortan de nuevo la directa. El mundo tiene que saber. De que. Cuba no tenemos. Vean. No tenemos derecho. Ni a protestar. Derecho a reclamar. Ni a protestar. ¿Me entiendes? Ya me cortaron una. Ahora me quieren cortar la otra. Bueno. Ya. Fe. Es comunista. Aliado de todas estas partidas de puta. Como. Ya. Bueno. Ya. Ya. Ya tengo que ponerme. En fase final. Ya un viaje. Le dije a la seguridad del estado. Que yo no tengo miedo. Y la una. No sé. Ellos son los dueños de Cuba. Y son los dueños de los cubanos. Evidente. A callar. A mí no me van a silenciar. Y si. Que me estás oyendo. Que me estás viendo. No protestas. Tan cingado como el gobierno. Porque eres tan carnero. Y tan degenerado como el propio gobierno. Yo no tengo miedo. Que ven. Que al final me van a juzgar. Lo digo. No sé. No sé. Lo que ustedes pretenden. Para mí. Este es. Y su. Era de Díaz Canel. Y sus perros. Hijo de puta. La ca... No me parece. Ese. No me gusta nada. Pero tiene hambre. El pueblo tiene necesidad. Y ni pingo. Voy a apagar esto. Óiganlo bien. Lo que ustedes hacen con el acueducto. Si la manguera. La meten en el culo. Yo no sé lo que van a hacer. Pero yo esto no lo voy a apagar. ¿Oca? Teresa. Teresa. ¿Qué pueden hacer? Sacarme de la prisión grande. Para meterme en la prisión chiquita. No me importa. No me importa. Pero sepan ustedes. Procamini Carlos III. Me va a quedar chiquito. Los terceros. Me va a quedar chiquito. Es muy grande. Eso es el SC. De la corrupción. Porque hasta hay SC. Que si ustedes se ponen a ver. Se han hecho hasta santos. Como gobierno. Lo pusieron ahí. Sin sal. Haciendo lo que quieran. Desde 50 pesos a 300. Y ahí es. Que cobraron. 3 mil. Ciento. No miento. 800. A un ciudadano. Americano. Hacer una compra. En cuatro camas. 800. Y el producto que compró. Valía. Doscientos setenta y cinco pesos. De ciento cincuenta y cinco pesos. Ladrones ustedes. A su. Rato. Sigue pasando. Hambre. Necesidad. Hoy. Voy a decir. Hago. La convocatoria. Verdaderamente. Se siente apositor. Que verdaderamente. Está en contra. De este sistema. Para. Creer en ustedes. Y no. Vayan. Paseceros. Vayan. Tiendas grandes. Porque. Yendo. Que en esos lugares. Hayan. El producto. Que yo necesito. Y en mi municipio. No hay. Y que los. Ese. Que ustedes. Están ahí. Vean las mismas. Caras. Y las mismas. Caras. Que vienen. Con. Libretas. Y libretas. Y libretas. Y libretas. Ya. Hasta. Cuando. Sola. Mayra. Yo lo sé. Yo estoy consciente. De eso. Pero ya. Ustedes viven. En piscinas. En mansiones. Con piscinas. Llenas de agua. Y uno. No hay agua. Ni para lavarse las nalgas. Esto. Veintitantos pesos. De agua. Yo no los voy a. ¿Qué agua me van a cortar? Si a mí no me sube agua. Pero. ¿Cuál? Este. Este pueblo. Tiene. Más. De hecho. Yo no entiendo nada. Miedo. A la represión. Que alambre. A la miseria. Que no tienen. Tienen a los hijos. Que no tienen. Zapato. Que no tienen. Comida. Tienen. Ni mochila. Para ir a la escuela. No entiendo. Treinta y tres años más. No entiendo. A mi ganancia. Y todo. Porque hoy. Hoy. Verdaderamente. Y eso. No me gusta. Decir palabras ofensivas. Ni palabras feas. Nación mía. Es tan grande. Unos hijos de perra. Son unos hijos de puta. Todos ellos. Miren. Los otros días. En el pedal. Y se pudo comprar. Porque es por. Percipio. Y lo habían puesto. Es que cada vez. Que estoy. Jue de puta. Van al baño. Se limpian. Con un papel. Diferente. Imagínate. Ellos lo tienen. De todo tipo. De todo color. Y de todos los países. No sé si es una agencia. De la seguridad del estado. Un hospital. De la seguridad del estado. Una clínica. De la seguridad del estado. Un no sé. De la seguridad del estado. Y dando. Porque el rollo. Que estas mismas. Gente que le sirven a ellos. Son perros. También. Señores. Y son como perros. Porque lo que merecen. Es mucho más. Un choc. 500 pesos. 500 pesos. Eso. Ellos no se ponen a pensar. Que son tan. 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 Necesitados. Como nosotros mismos. Pero bueno. Los unidos. Que tienen el privilegio. Que le ponen el lamento ahí. Y van a buscarlo ahí. Entonces. Caballeros. No entiendo. Este país. Y este pueblo. Si se puede. Sí. Cuánta tanto. Aquí. Gracias. Gracias. Por el apoyo. Yo sé que no estoy sola. Yo sola. Personas. Porque hoy es fin de semana. Y todos. Los granmen trabajan. Realmente trabajan. Y ganan. Lo que trabajan. Eh. Descanso. Me corté. Jejeje.